Secretos de los famosos Lucero y Mijares podrían estar juntos nuevamente en este reality. La cantante y actriz Lucero y el cantante Mijares estuvieron nuevamente juntos hace un mes después de su divorcio, ahora un programa que pretende llegar por todo lo alto al Canal de las Estrellas en el horario estelar de los domingos es El Retador, el cual marcaría el regreso de Rubén Galindo a los realities tras crear programas como Bailando por un Sueño y Cantando por un Sueño. Será en agosto cuando el nuevo programa llegue a la televisión abierta mexicana, nada más y nada menos que con Consuelo Duval como conductora, la única confirmada hasta el momento. Sin embargo, en cuanto a los jueces, han comenzado a saltar algunos nombres reconocidos como el de Lolita Cortés, Bianca Marroquín y Cristian Castro, cuyo proyecto marcaría su regreso a la televisión mexicana. No obstante, recientemente surgió un rumor que está causando gran expectativa, pues se dice que Lucero y Mijares estarían por firmar contrato para ser parte del panel de jueces, luego de que se anotaran un éxito en su carrera al presentarse por primera vez juntos en un evento de stream con el que ganaron aún más público. Al respecto, se ha creado el rumor acerca de que la expareja podría formar parte de los jueces de dicho reality, pues recordemos que hace una semana se mostraron a su público con un concierto virtual en donde incluyeron a sus dos hijos, Lucerito Mijares y José Manuel. Fue en el programa, con permiso, que Marta Figueroa aseguró que los cantantes ya estarían afinando los últimos detalles. En el mes de agosto se va a estrenar por las estrellas un nuevo programa de concursos que está buscando talento de todo tipo. Es una producción de Rubén Galindo, ya saben que él es el de los meros meros de los realities, se llama El Retador. Entre los jueces están sonando unos muy duros, Cristian Castro, María León y Joy. Y yo que soy la vocera oficial de Lucero y Mijares, que las fans me quieren tantísimo, estoy en la posición de decirles que creo que ya cerraron Lucero y Mijares para ser los jueces, comentó la periodista Marta Figueroa. Asimismo, detalló que, ya que termina este espectáculo, a lo mejor va a entrar la última temporada de ¿Quién es la máscara? Por su parte, en una cuenta de Twitter conocida como La Comadrita, afirmó que la hija de los famosos Lucero y Mijares, Lucerito Mijares, aparecerá junto a ambos interpretando algunos de sus temas. ¿Y a ti te gustaría que Lucero y Mijares estén juntos en este reality? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!